¡Suscríbete al canal! 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 quita, 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 que te he matado a ese ahora, he pillado a todos los cachos a su esta mierda que para yo, dame un libro de maestría rácanos hostia, ha fallado selfie hostia, es otro infernal son muchas balas que hay que gastar y arriba puede que haya lo menos de momento no he encontrado más de uno junto, o sea, los he encontrado por separado ya, me da salto brutal esto que, una tía, ¿no? eso es la cabeza y aquello es con el fuego, tío, es que no ha venido donde está, tío, ahí se apagó la luz, yo peor me toque, caranchoa hostias espera, esto está cargado ¿qué es? ¿qué haces? directo ¿dónde vas? no, me voy a bajar me ha cambiado me ha bajado el perro y luego tenemos fuera, ¿vale? vamos a morir y cocinar va a petar algo, ¿vale? ¿te parece? sí vale así no es útil la cortina es rara, es que como entre el gato y se engancha la cortina hola, Desu Desu Goku a ver, vamos a ver espero que no es una gritona esa que viene por ahí a esta final no le he metido un ballestazo porque ha venido una mujer a preguntarme cosas espero que no es una gritona la cervecita a ver, no la llevo hostias, toda esa hocha hostias, me ha hecho el el tío este o la caída me ha hecho daño tanta vida me ha quitado ese de una hostia no, no me ha hecho daño en la caída, ¿verdad? porque aquí oh, tres vendajes, tío ay, que parió venga, aquí empieza lo bueno hostias un poco me gusta este edificio, tío esto es lo que yo busco dame un libro de maestría, tío dame un libro de maestría, cabrón dámelo hostias, tío solo de taladrosito esto, tío tengo para hacerme creo que ya todas las clases es por eso en fin paciencia, Bartolo las misiones no sé si el otro ya estoy haciendo alguna de las cuatro que intenté eso puede hacer una por las otras me metían en zona infernal de esas y juraría que me daban un punto por cada una que hacía, tío juraría no estoy no me ha de mucho caso pero creo que era eso, tío esta es la que se cae otro libro se cae en el suelo bueno no solo hay tres, ¿no? no sé qué primero a por esos sí, ¿no? me parece que eran Ravenhack hostia puta, vallados hostia me han dado hostia que me has pegado la traición hasta lo tío el otro me parece que se ha caído por abajo uy, cuidado me suena a que eran Ravenhack porque yo me acuerdo mal cuando hice que juegue con Rafa creo que decía que si compartía las misiones te daban dos puntos, ¿no? uno o sea, un punto a cada uno mejor matarlo que no deja que venga algo por detrás nos dé un susto como el que mataba antes el tío Juanqui con el Thor, tío hostia es por aquí venga falta el infernal vamos a echar un rulo a ver si hay uno más por aquí apalancado creo que no y este vamos a llamarlo primero cabrón tío es la que esperanza vamos a empezar aquí poco, ¿no? podíamos llevarnos el latón pero no no vamos a entretenernos demasiado por aquí esto espérate aquí esto ¿dónde da, tío? vámonos uff 3000 es que por buscarme un una huida como una rata ¿sabes? no, 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 tío un cabrón de esos no, tío le voy a preparar una salida rápida para no andar corriendo por el bloque porque me veo que me van a me van a corralar hostias, cabrón joder, o sea tengo un parco tan alto que que no puedo salir ni por la ventana chaval esto que es ¡Vamos! 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 Nada ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maestro de seguridad, chaval! ¡Wow! ¡Brutalidad! ¡Mira, mira! ¡Paz! ¡Sí señor! ¡Sí señor! la maestría de seguridad vale así chavales así vaya un puntito más y tenemos todo de titanio no tan tío suerte no sonríe de momento vamos vamos a meter un muñecote de esto muchas gracias tío muchas gracias por el folux tío se invoca a se invoca a super saiyan goku a ver la habitación es a mi cerrada así a estos bichos no les viene bien por aquí por aquí no pueden venir por aquí muchas gracias tío muchas gracias por por el comentario si señor lo que intentamos ahora eso sí estoy nervioso eh estoy atacado un infernal chaval un infernal y el problema de este infernal es que cuando empieza a disparar la sala esta se va a plagar de bichos no sé si podemos limpiar a estos tío eso decía que tenía que haber metido las saletas de acero esto es la cabeza tuya por lo menos el máximo porque luego empezarán a entrar bichos por todos lados eh en la cabeza de este pues supongo que sea de eso que hay ahí mierda esto lo hemos matado dale 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 no quiere usar el mazo el mazo la despierta cuida cabrón cuida cabrón cuida cabrón uah chaval vaya ostia que me ha dado el nene jajaja ajajajajajaja hay que huir como un bellaco jajajaja hostias 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 uением jajaja jajaja jajajaja jajaja ¿por donde he, no lo se, me he perdió jajajaja ostia chaval miren por ahí están Hay que matar al infernal ese Ya ¡Wow! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Me carga de carga! ¡Cabrón que dispara! ¡Wow! ¡Qué cojones dos! ¡Hay un montón! ¿O es que están ardiendo de su propio fuego? ¡Hostia! ¡Buah! ¡Estos van a subir ahora! ¡Bueno, bueno! ¡Hostia! ¡Cabrón! Esto me ha dado A ver si está listo ¡Uf! Estoy pasándolo mal, ¿eh? Estoy pasándolo fatal Bueno, lo que yo te decía Que iba a venir la La gritona cuando estuviéramos por ahí arriba ¿Dónde está la ventana partida aquí? Habría que bajar a matarlos, ¿eh? Habría que bajar a matarlos Esto tiene más cornisa Está ahí No sé si intentar jugármela De un salto, tío Esto me lo puedo tomar No Me queda todavía Habría que hacerlo así Y acabar con ese, tío Y ahora hay que buscar a gritona Porque como grite Nos tenemos que ir para la base ¡Ay, ay! Buena, buena, buena En la cabeza Brutal ¿Ha chillado? No, ha chillado, ¿no? Dime que no, dime que no Dime que no Ahora es más fácil No sé, nadie Vale, no ha chillado Venga, vamos Del tirón 300 La verdad es que no sé si tirar Para el loot de arriba del todo O sea, voy a hacerlo Porque ya que estoy aquí Voy a intentar hacer la prefabentera, ¿no? Pero Arriba de todas las cargas que hay Pues siempre me he llevado Una disilusión con ellas, tío Me van a dar cuatro partes de arma ¿Dónde es esto, tío? Me acabo de perder la misma Por aquí Tenemos el libro de maestría ese Que eso era lo que buscábamos Como vamos La cervecita Me la ha ganado, tío ¿Me he dejado alguna sala por aquí Con librerías, tío? Es que no recuerdo si Por cada planta Hay una habitación con librerías O O no Esta la van a tocar el premio Por aquí Aquí también tiene que dar Alguno más Hostia, se oyen más infernales Ahí, tío Así que machacarlo brutalmente A estos, tío De mira por donde han roto Los cabrones para bajar, ¿sabes? Esto de que es de madera 2500 Ahora, si nos dieran el de maestría De De labores Ya sería la hostia Sería Vamos Otra gritona abajo, ¿eh? Hay otra gritona, tío Este Este me hace que lo tengo al tope, ¿no? No Ah, hostias Yo trae luego a jugar un rato con esta partida Carlito Supongo que tarde Porque la paleta quiere ir a A cenar por ahí A ver, ¿por dónde vas a salir tú? Estás rompiendo abajo Si Joder, aquí viene por detrás mío, tío Creo que se ha caído Me parece que se ha caído Para abajo A veces se ha caído y se ha matado Ah, no Otra vez se le oye Joder Con los cagaderos Vale, esto Esto ya está Este no Nada Esto está Aquí habrá algo Nada Está en la sala aquella Nada Venga, dame un librito Eso de maestría, tío Aunque sea el de los coches Que también me vale No se puede molestar A ver quién es Hola ¿Quién anda ahí? Mi cuñada Estás perturbando mi tranquilidad ¿Puedes entrar? Hombre, puedes entrar Mientras nos muevo la cortina Joder, y vas a darte un beso No, pues dame un beso Vas a seguir en el directo Mira, mireme Por ahí, no Por otro lado Mireme, cuñada Dame un beso Bien Jajaja 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 Tú me agarras y todo Te has pasado, tío Hombre, ¿qué quieres? Esto es lo máximo Es mi cuñada Que me quiere mucho Mi alma Toda la visita Jajaja Uh, me parece vergüenza A ver Ahora ya lo sé Me he perdido Esto que... Hostia, ¿esta mujer aquí? Vale, por aquí Jajaja Jajaja La librería Jajaja 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 olvidar del mapa como dice mi amigo Galitán que ton más mala me ha dado este chiquillo a ver, apéntate Morfita esto que es, esto nada ¿por dónde cojones se sale de aquí? me parece que es por la escalerilla esta, ¿no? lo hemos visto si o no bueno, de todas formas, bienvenido a la pie hostia la verdad que hay cosas que sí ¿no? que no sé por qué, tío yo siempre lo digo, ¿no? que a veces decirle decirle a alguien hostia, ahí me da Super Saiyan ahí hostia, gracias también, muchas gracias por el follow digo que a veces decirle a alguien una barbaridad, ¿no? faltan al respeto, es fácil, ¿no? pero decirle a alguien que, oye, yo he visto por aquí mira la tontería decirle a alguien, pues, que te quiero o algo así, pues, ¿no? cuesta como mal, ¿no? por lo menos a mí da un poco de avergüenza no sé por qué, tío la verdad es que no sé por qué tendría que ser al revés pelearte con alguien cuesta un montón pero luego pedirle disculpas a lo que te has equivocado a eso, tío, el orgullo a ver, te lo juro no sé dónde estoy me acabo de perder ahora mismo en la pre-fa, tío o sea, lo digo así de claro no sé no sé por esto está por aquí entramos, vale se puede ir por allí y por aquí entonces por aquí me acabo de despistar brutalmente esto, ¿qué? me voy a romper la puerta y está cerrada así que tu corazón que grande otro beso para ubicarte hostia vale, ya está mira hostia, chaval te pierdes aquí te pones aquí con tu movida y de golpe mirando aquí bueno hostia, soy infernal no me jodas hostia cabrón qué susto maldado, perra hostia, que machacarlo, eh eso se que machacarlo es el 0,1 negro los objetivos tienen level 50 o 60 ah, porque esto es esto es un mod esto es el Thanos Falls sí, los objetos porque esto es Thanos Falls y aquí va así es un mod no sé si habrá jugado alguna vez a esto este mod si no lo has jugado te lo aconsejo siempre lo he dicho lo diré siempre es mi favorito The Seven Days es mi favorito, tío aparte era los zombies que salen son una pasada, tío cambia bastante del Alpha 18 bastante, bastante son jugadas original pues descárgatelo porque vale la pena este y Ravejar que va a Ravejar bueno también vale la pena no está todavía como debía de estar se ve que tiene problemas de salud el Jack Steller es el que lo el que lo hace pero con este si te lo pone vas a disfrutar, tío ¿qué pasa, tío? esto a mí no me influye aquí como una mujer más rápido ya no va a pasar si no, pues si tengo que huir muchas gracias pues échale un ojo si puedes que no te vas a arrepentir a ver esto es por aquí a ver si podemos limpiar esto sin guiarla demasiado se quiera otra vez y no recuerdo que salió ya no, está ahí estoy en la cabeza este tío creo que está sentado ¿no? está sentado y además es un motor que acaba de escupir ahora mismo sin piedad aquí un derrotazo esto madura de cuero ¿vosotros creéis que voy a hacerme una madura de cuero pudiendo hacerme ya la de titanio? no, ¿verdad? yo tampoco la moneda yo creo que ahora mismo no tiene acceso aquí la gritona creo creo que no tiene acceso donde estamos nosotros cuando acabemos esta prefab vamos a ir a las otras nuevas a las torres esas que hicimos ayer que ahí arriba con un poco de suerte igual no sale bien la otra iremos a base a reponer munición y tú de dónde estás chillando estás ahí cabrón bueno pues ese mod te cambia el juego prácticamente entero tanto armas yo por ejemplo a la vez llevo un mazo de acero pero aquí hay un mazo que yo llamo el mazo de Thor se llama Lely Hammer que ahora no lo tengo porque tengo que empezar otra vez la serie como es que dice pero con ese mazo puedes golpear con el botón derecho prácticamente infinitamente ¿sabes? puedes darle todo el rato así que las también no te bajas ¿sabes? aparte piega una barbaridad salen zombies por ejemplo estos de fuego los infernales hay áreas esta zona de aquí por ejemplo que serían wasteland pues son zonas que se llaman zonas irradiadas entonces para entrar aquí necesitas un traje especial hay bunkers secretos hay zombies de mod que son vamos imagínate yo no sé pues igual es más alto que esto llegar hasta aquí el demote ese hay cuatro clases de esos tipos de zombies creo que llegan hasta 7000 de vida si no me equivoco en fin muchas cosas muchas más cosas para construir ¿sabes? más mesas de crafteo fraguas de crafteo también para hacer en fin es una pasada tío si no sabes cómo ponértelo como dice Carlos la forma de subir las skills una vez que juegas a un mod a darkness falls o a a rabeja lo que es vanira lo que es el juego original digamos está bien pero al final necesitas jugar a esto tío sobre todo si ya llevas mucho tiempo jugando muchas horas de juego necesitas algo que te que te ponga el límite y este mod te pone una horda mierda 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 una horda errante tío mira una horda errante mierda 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 jajaja ¿puedo hacer algo? un agujero aquí repisa sí mira una horda errante a ver si me da tiempo a romper esto me da ser que suban sí es una horda errante date a viguilla edificios nuevos hay unas prefas muy guapas ahora estamos en un en un en un kakabuk normal pero cuando acabemos estiremos a otra bueno fíjate ves ves ese edificio que hay ahí abajo eso de ahí ahí arriba hay un montón de librerías también mira ves y ahí tienes como una catedral ahí tienes otro edificio brutal luego te digo para entrar a estas zonas y estas trajes especiales las clases por ejemplo ves tiene diferente para cada cosa yo ahora por ejemplo tengo esta que si ya hemos conseguido este libro por eso me he alegrado tanto porque con esto te puedes hacer una armadura de titanio entonces quizás o no te vuelves una una máquina ¿sabes? y ya si conseguimos este si no te metes 10 puntos puedes fundir el titanio que son materiales nuevos que hay aquí ¿sabes? deberíamos de bajar a matar todos estos pero no veo repisa y ya os digo que hay que bajar a matarlos vamos a acercarnos a la moto porque yo no tengo mucha velocidad tengo que meterme los botones ¿cuál es eso? es un perraca ¿no? vaya hombre la gasoida hola vaya fallo tío esto que quiere dar al buitre esto no lo doy yo de ahí porque no sé ni cómo está volando vamos a sacarlos de la casa de la prefab para estos tío yo creo que aquí solo vienen cuando te metes en prefab de level 4 o por ahí ¿no? es cuando viene la gritona aunque no aunque no hagan nada ¿verdad? te la va mandando cada cierto tiempo vale ahí viene uno ya está saliendo brutalidad salid por aquí hostia no 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 que chilla que chilla oh ya chilla 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 oh que si eso tan grande que he visto atrás he visto una pedazo de sombra que flipa chaval hostia era el puto buitre este dios he visto una sombra gigantesca tío y era el buitre ¿sabes? aquí faltan bichos hombre Tom está desperta así esta máquina amigo Tom brutal aquí falta un oso y algún poli o algo que seguro que se ha colado o se han quedado atrapados por ahí igual ha pasado largo y mínimo uno de rugby por tercera o cuarta vez volvemos a subir para arriba podría haberme hecho no lo tengo pero unas escaleras si nos ahorramos todo el viaje esto otra vez cuando llega arriba ha venido otra gritona hostia me ha infectado espera cuando vaya llegando al cuatro y pico así me lo tomo hostia cuidado por si acaso me infectan otra vez seguramente llegará ahí del parkour ¿en qué planta hemos quedado antes esta ya estaba hecha bueno ya está cabrones hostia hombre infernal no me jodas perro que te he visto venir ahí hay otro hay otro más cuidado escupe los infernales estos por ejemplo ahora han cambiado una forma de ataque digamos aparte que se han hecho súper resistente si con la bola de fuego esa te enganchan no te puedes apagar de momento todavía no sabemos cómo apagarnos yo creo que metiéndonos en agua antes te tomabas un tarro y te apagabas ahora esto como hay que gastar estas flechas las saletas estas y cogerlas de acero pues vamos a tirar a saco vale el loot es nuestro objetivo cumplido vamos a coger las latas estas de pechuga de pollo esto receptor de que es R15 también he visto en el parche que puedes hacerte creo que la habían quitado no estoy seguro la cómo se llama la otra pistola que es para decir a la malnum cómo se llama tío la desert eagle es creo que la han vuelto a poner otra vez creo o la han vuelto a poner o no estaba no me acuerdo pero he visto que la han la han vuelto a incorporar en el mod vale si sale por aquí exacto desert eagle la desert eagle esa sí revolver desert eagle esta por lo menos es que no sé yo si estaba la primera vez que jugué a este mod esta pistola me parece que cuando juguemos nosotros Juanca no estaba ¿no? la bondad en la alfa 19 cuando juguemos nosotros en el cooperativo no estaba ¿no? eso estaba en el mod firelands yo sé que la tenía en algún mod no sé si era en en alguno sé que la tuve yo pero igual no fue en el cooperativo tío fue en otro ya no creo que no queda nada ¿no? o sea quedará lotear las basuras pero eso no vamos a hacer vamos a ir a buscar un triple fab de esas grandes tío ¿hay alguna manera aquí de bajar rápido? ¿estás haciendo el cabra? y salto dos de golpe que hostia jajaja venga voy a tomarme esto ya y el primer objetivo de hoy cumplido tío que brutalidad tío y vamos a buscar mira ya puede chillar todo lo que quiera yo me voy jaja chilla 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 vamos a ver quién viene tío a ver si poca solidar le da por traer un bemote mira ahí tenemos un stalker mutado este es uno de los zombies nuevos que te que te comentábamos este es un stalker y hay varios uno es este que es grande y luego hay otro que es más más normal a ver si poca solidar ya más si algún algún bemote madre mía el buitre chavala que me está dando tío jajaja vámonos o menos para para descargar donde vivimos nosotros tío para el otro lado chaval chavala 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 chavala